Boca Juniors de Bello es un equipo que se ha caracterizado por sacar jugadores al exterior. Ahora este club antioqueño enviará dos de sus hombres al sur del continente. El Boca de Bello sigue exportando futbolistas. Santiago Palacio llega a formar parte de las filas del Fénix de la Segunda División de Argentina. Es muy importante porque digamos que ese es como el fin del club de nosotros. Sí, nosotros estamos haciendo una labor formativa, una labor social y queremos que estos jugadores salgan adelante, que estos jugadores tengan sus oportunidades. A nosotros nos ayuda mucho como club, pero también vemos que les abrimos puertas a muchos jóvenes. José Benítez viajó con la firme intención de quedarse en el San Lorenzo de Almagro. Oportunidades que llegan a pocos, pero llenan de esperanzas a muchos. Actualmente en el club tenemos aproximadamente 450, 500 deportistas que también están esperando por estas oportunidades y estos procesos que están haciendo estos jugadores. Hoy en día, por ejemplo en Argentina, nos abren muchas puertas para que estos jóvenes que vienen abajo tengan un camino. El equipo del Boca sigue formando jugadores que se perfilan como posibles adquisiciones de equipos profesionales.